Uno de los grandes estudiosos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es William Leogrande. Él es el decano emérito de la Facultad de Asuntos Públicos de la American University en Washington, D.C. Y escribía hace unos días un artículo muy interesante sobre el papel que tienen estos senadores y senadoras de origen cubano, algunos de muy lejano origen cubano, en la situación actual de Cuba y, por supuesto, en las relaciones entre ambos gobiernos y ambos países. Y dice que el último absurdo de la política de Estados Unidos hacia Cuba es que un pequeño grupo de legisladores cubano-americanos conservadores, obsesionados, oigan bien, con reducir a la isla a la miseria, esa es su obsesión, dictan hoy políticas que dañan intereses más amplios. Realmente, este es el kit de la cuestión. El poder que tiene esta pequeña comunidad política, esta pequeña élite, vinculada, por supuesto, a una élite económica, de multimillonarios, de origen cubano algunos, afincados en Miami, en el estado de la Florida, el poder que tienen para presionar a la administración, a la Casa Blanca, en el caso demócrata más para presionar, en el caso republicano normalmente es para implementar las políticas de manera directa, porque estos senadores pertenecen al partido republicano. Bueno, pues aquí está el kit de la cuestión. Y ellos son la pieza fundamental en el bloqueo económico, en la guerra económica, que decide cómo está la situación de Cuba, cuáles son las proyecciones que puede tener este país para salir de la situación tan dura económica que vive, que sufre el pueblo cubano. Y recibimos, en los últimos días, una noticia que yo creo que les tiene que hacer sonrojar a unos cuantos idiotas, no solamente de la ultraderecha, enemigos, por supuesto, del pueblo cubano, que están a favor de la política de asfixia económica, no, no, de algunos que dicen ser progresistas y que luego te dicen así, sin despeinarse, que eso del bloqueo no existe, que no influye, que realmente la culpa la tiene el gobierno cubano, tiene la culpa de que no lleguen los alimentos, los medicamentos o falte la luz. Pero resulta que un conjunto de relatores de Naciones Unidas han dirigido una carta con muchas preguntas al gobierno de Estados Unidos en la que se dice de una manera clara, directa y probada que el bloqueo es una violación masiva de los derechos humanos de todo el pueblo y también una violación del derecho internacional, una grave violación. Y esta carta, que contiene una serie de preguntas y exigencias de respuesta al gobierno de Estados Unidos, que, por supuesto, la va a ignorar, está clarísimo, ¿no? Son relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre el derecho a la alimentación, el derecho al desarrollo, la pobreza extrema y el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, estos relatores dicen que se dan graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho al más alto nivel posible de salud, a vivir sin pobreza y sin discriminación, a causa de las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones y del bloqueo en general de Estados Unidos contra Cuba. Y hay un informe, en esta carta, son muchas páginas, está en Cuba Información, se puede acceder a la carta traducida al idioma español. Habla de la restricción del acceso de Cuba al financiamiento para programas agrícolas y de desarrollo rural o para la rehabilitación y modernización de equipos e infraestructuras. Habla del aumento de costes de transporte de importaciones y cancelación de contratos de flete marítimo por la persecución del bloqueo. Y esto incide, por ejemplo, en la implementación de proyectos de la FAO, es decir, de uno de los organismos de Naciones Unidas en Cuba. Pero luego, Lázaro, ya sabes que el bloqueo no existe. No existe, no existe. Es una realidad que niegan los asalariados y los serviles, los tontos útiles y serviles infames a los intereses de Estados Unidos. Un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y sobre todo que están con el pueblo cubano y son solidarios con el pueblo cubano y la revolución. Bueno, estos son aspectos que hay que señalar en cada programa para que se divulgue y se transmita y un poco limpie la mente obtusa de gente que sigue negando el bloqueo porque, bueno, si Cuba compra pollo, tantos millones de pollos, no hay bloqueo. Es decir, que hay personas que incluso aparecen en las redes con opiniones que están alejadas, primero del conocimiento, del conocimiento y sobre todo de lo que es una política ya más, digamos, global implementada por los Estados Unidos hacia Cuba. O sea, niegan el bloqueo, niegan que haya incluso una guerra económica y ahí vemos cómo los medios, los oligopolios mediáticos, en el caso de Cuba y con una estrategia política, comunicacional, hacia el pueblo cubano y sobre todo tratando de, intentando moldear las mentes de los sectores más jóvenes, de las nuevas generaciones. Primero, demonizar el comunismo. O sea, el comunismo que no se ha llegado ahí, o sea, es un camino en el cual el pueblo cubano, la revolución cubana lucha por avanzar. Primero, socialismo y llegar a esa sociedad que no ha llegado, no llegó a ninguna sociedad en el mundo, ni siquiera a la antigua Unión Soviética. Llegó a ese estado, el comunismo, se le llamó socialismo de desarrollo. Entonces, demonizando el comunismo y haciéndole, en el caso de Cuba, un país pequeño, no tiene recursos naturales, hacerle ver a la gente, al resto del mundo, de la región, de las personas, de los pueblos de la región y del mundo, que ese es un sistema totalmente fallido, fracasado, y que hay que borrarlo del área de la región. Aquí también hay que recordar que está activada la doctrina Monroe de Estados Unidos, del siglo XIX, principio del siglo XIX, y entonces, una vez que hay un grupo de personas que efectivamente caigan en esa trampa de que el comunismo no sirve, mira las dificultades que tenemos, dificultades todas, por haber provocada por una política, una vez encubierta, y ya en estos tiempos nada encubierta, donde incluso ha sido sancionada en 31 ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, exigiendo a Estados Unidos el desmantelamiento, levantamiento de una política que es criminal, que es ilegal, que tiene carácter genocida, pues bueno, a pesar de eso, hay personas que lo niegan, y hay medios de prensa que lo niegan, y cuando hablan de Cuba, o transmiten opiniones, o artículos, en los medios, sea el país, sea el mundo, etcétera, etcétera, pues hablan de las dificultades de Cuba, pero no de esta política criminal de bloqueo, no lo mencionan, y si acaso, dicen, no, el embargo, pero muy, después de un artículo amplio, entre muchas otras cosas, el embargo de Estados Unidos, y entonces es una, es una política, en la cual, pretende Estados Unidos, pues con el agotamiento, con el cansancio, con las dificultades reales, que existe provocada por esta política, pretende Estados Unidos, revertir el orden constitucional de Cuba, en una palabra, derrotar a la revolución cubana, y ese, eso es el, digamos, el objetivo, si mero, de Estados Unidos, aunque para algunos dicen, no, si a Estados Unidos no le interesa a Cuba, hay gente que dice eso, bueno, sencillamente, retomar ese, a ver, Estados Unidos, está ansioso, necesita retomar, el control hegemónico, en América Latina, y el Caribe, y una pieza, una piedra, digamos, inamovible, poderosa, que tienen, para lograr su objetivo, es Cuba, ataca a Venezuela, ataca a Nicaragua, pero el objetivo, es Cuba, es el ejemplo, es la, es lo que, por eso, que hablan de comunismo, que no exista comunismo, por eso, es que todo, es un entramado gigantesco, de sanciones, el bloqueo, no es, es un entramado, un andamiaje, jurídico, que le permite, hacer la estropelía, que es así, el tener esa actitud criminal, que tiene, con el objetivo, eso, de que no avance, de que no se desarrolle, que no sea ese ejemplo, para otros pueblos, aún así, siguen los pueblos, en América Latina, y en el Caribe, luchando, sigue, hay focos de lucha, también, bueno, por la vía, democrática, impuesta también, por Estados Unidos, porque también, hay que decir, que Estados Unidos, impone un modelo, de democracia, no el que, tenga que ver, con la historia, de los pueblos, y con el acervo, cultural de los pueblos, no, no, el modelo de democracia, que le conviene a ellos, para mantener, esa injerencia, en los asuntos internos, de los países, e ir, moldeando, los gobiernos, incluso, de los países, de la región, a sus conveniencias, a sus intereses, entonces, tenemos eso, demonizar el comunismo, que no existe, y crear, las mayores dificultades, bueno, tal como está, Cuba, hoy, luchando, con la dirección, de la revolución, abrazo partido, para resolver, los problemas, esenciales, de la población, pues bueno, ese es el escenario, y, tenemos un Estados Unidos, desbocado, como hemos dicho, en anteriores programas, obsesionado, con lograr, la derrota, de la revolución cubana, para evitar, también, ahí está, la geopolítica, una relación, más estrecha, entre Cuba, China, y Rusia, y Rusia.